Bueno, recién vimos una linda taradira, suelen estar en el borde, en el borde de la laguna y apenas se le ve. Vamos a probar si lo podemos pescar con una cañita mojarrera con miñoca. Ya abajo los gafos, ya abajo los gafos hay una. Vamos a darle más cortito un poquito. Vamos a ver si lo vamos a largar ahí. Oye, abajo los gafos hay una linda taradira. Ahí está. Ahí está. Ay, se fue al agua de nuevo. Casi le saqué. Vamos y quedo ahí. Vamos. 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 y ahí sacamos una hermosa taradilla con el mojarrero de los dientes con el mojarrero